¿Qué es la oferta que todos esperamos? En un shopping inclusive. Bueno, ese es un paso muy grande que va a tener que dar la industria y yo creo que se va a dar en los próximos dos años. Cuando ese paso se dé, en cinco años, seguramente ojalá volvamos a hablar y vamos a estar hablando de otro comercio electrónico, con otros volúmenes, con otras realidades. ¿Qué es la oferta que todos esperamos? Para nosotros que nos dedicamos a entregar el paquete o hacer la última milla, como se lo conoce, no sería exitoso nuestro modelo de negocio. Entonces, cuando nos metimos en esto, empezamos a entender un poco cuáles eran las problemáticas y nos dimos cuenta que la problemática común al emprendedor, a la mega empresa o a la empresa PyME era que no sabían vender. ¿Qué significa eso? Bueno, que no sabían leer cuál era la estrategia principalmente de vender en este canal, que no sabían cómo hacerlo convivir con el mundo físico, creían que son cosas que van por paralelo y no que son cosas que se complementan. No tenían el personal adecuado para seguir estos proyectos. Vos pensá que hay empresas grandes todavía que aún no han decidido quién va a manejar el proyecto e-commerce. Ha saltado el proyecto de área en área, sistemas, a marketing, al área comercial, pero todavía no han definido el rol de la persona que gerencia un proyecto e-commerce. Entonces, nos dimos cuenta que la problemática excedía a la logística. Entonces, fuimos para atrás y lo primero que se nos ocurrió es pensar en dos plataformas, una corporativa y una plataforma PyME, para dar solución a la venta. Entonces, desarrollamos Tiendas Andreani, que es nuestra plataforma PyME, en donde lo que ayudamos a los comerciantes o a los emprendedores es armar su sitio online con las reglas más claras y básicas que tiene esto. Que es que el medio de pago esté incluido, que la logística esté incluida, que te genere reportes, que te genere visión, que te genere trazabilidad de las piezas. Bueno, esa fue como la primer premisa para poder abocar un proyecto a la magnitud que esto se merecía. La verdad que fue un desafío enorme porque es muy difícil por ahí hablar de un emprendedor de términos de qué va a pasar dentro de 10 años cuando todavía no sabe lo que va a pasar mañana. Y el e-commerce tiene que ver mucho con eso, la visión de decir, bueno, este es el momento ideal para subirse a este tren y el que no se sube, dentro de dos años la va a pasar mal por ahí. En términos logísticos, los problemas principales tienen que ver con que muy pocos saben lo que es realmente la logística en la Argentina. Muchos tienden a imitar estrategias que suceden en Estados Unidos o en Europa y cuando uno los trae a la Argentina, los traduce al argentino, como decimos nosotros, es un poco más complicado. Las distancias son más largas, las poblaciones son menos densas. Entonces, lo que pasa a uno es que uno puede vender algo a 900 kilómetros o a 1000 kilómetros, cuando en España la distancia máxima que recorre un camión es 600 kilómetros. Entonces, ya eso te cambia cualquier realidad en términos de logística. Y en términos del negocio en sí, hay que preparar el pedido, hay que embalarlo como corresponde. Si uno está distribuyendo vino o vendiendo vino, tiene que saber que el vino va en una caja especial. Y te empieza a ver como detalles, pero detalles que se generan cuando se vendió. O sea, primero hay que enseñarle a vender, que es lo más difícil. Yo te cuento la última parte, pero la verdad que la primera parte es cómo le enseñamos a vender, cómo se produce esa venta. Y eso es lo más difícil o el desafío más grande. La logística en este mercado o en esta industria tiene un peso mucho más fuerte que en otros mercados. Porque la verdad que sin la magia del operador logístico que te lleva el paquete a tu casa, es imposible que esto se haga realidad. Viste que lo que tiene el e-commerce es que la compra en el mundo offline se da en 5 minutos. Entro en el local, elijo la remera, la pago y me la llevo. Y en el mundo online dura 3 días. Entonces, cómo el operador logístico trabaja toda esa ansiedad y cómo el que vende trabaja toda esa ansiedad. Nosotros, no sé, podemos enviarle un mail al cliente diciéndole que el pedido le va a llegar durante el día. O que le hicimos la primera visita y no estaba en el domicilio. Bueno, cómo en la logística vos ayudás a fidelizar al cliente, a contenerlo. Porque maneja un nivel de ansiedad, sobre todo en las primeras compras, que es complicado. Es complicado. Entonces, hay mucho laburo que hacer en eso. Pero el secreto en esto está que si una persona me compra y me compra por primera vez a mí, me va a comprar muchas más veces. Entonces, hay que hacer que viva una experiencia exitosa al 100%. Yo creo que el comercio electrónico va a ser una gran oportunidad de negocio en el futuro para muchos. Para las grandes empresas va a ser la forma de estar en un mundo que habla de ellos. A pesar de que ellos no quieren. En el mundo online hablan de vos a pesar de que vos lo quieras. Entonces, tenés que estar con tus productos, tenés que estar con tu marca. Va a ser un gran desafío para ellos. Y para el vendedor es como la oportunidad de competir contra el más grande. O sea, pensando en términos físicos, si cree. ¿Qué difícil uno es poner un local en la peatonal más importante de Córdoba, de Rosario o de Buenos Aires? ¿Y cuál es el esfuerzo que tiene que hacer para subir una tienda online? Digamos, seguramente cualquiera de los grandes puede comprar un local de mil metros cuadrados en una peatonal. Ahora el chiquito, el emprendedor, no tiene esa oportunidad. Y hoy su fotito aparece del mismo tamaño que la fotito del otro. Entonces, eso es muy importante porque hay un camino para el emprendedor que tiene que animarse a recorrer y entender. No se tiene que desesperar porque no es mágico. Uno no sube los productos y al otro día vende millones de pesos. No, es un trabajo que se hace todos los días con mucha prueba y error. Escuchando, viviendo experiencias similares, viendo qué hacen los otros, viendo qué se hace afuera. La verdad que es un laburo de todos los días. Y el emprendedor, si entiende eso, o la PyME, si entiende eso, va a tener por delante varios años importantes. ¡Gracias!